De las 50 ciudades más violentas del mundo, Tamaulipas tiene dos. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Nuevo Laredo es la octava más violenta. En los primeros ocho meses del año se reportaron 288 homicidios. Ciudad Victoria ocupa el lugar 36 entre las más violentas, 126 homicidios en el mismo periodo. La misma fuente señala que mientras en 2012 bajaron los homicidios en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Veracruz y Nayarit, aumentaron en Guerrero, Coahuila y Tamaulipas. Este año la tendencia parece revertirse. De acuerdo con Monte Alejandro Rubido García, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo que va del año se consignan por lo menos 700 asesinatos en todo el estado de Tamaulipas. Esto es casi la mitad de los contabilizados en 2012, más de 1.500. Llama la atención que de acuerdo con datos oficiales, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria concentrarían 414 asesinatos en el año. Otra manifestación de violencia en Tamaulipas son los secuestros. Según el Sistema Nacional de Seguridad, el número de plagios aumentó de enero a agosto respecto al mismo periodo de 2012, de 69 a 133. Así, Tamaulipas es la entidad con mayor índice de secuestros en México, detrás de Guerrero. Cifras de una violencia generada en buena medida por ser cruce estratégico de migrantes y droga a los Estados Unidos. Tamaulipas es una plaza que se disputan células del cártel del Golfo. Hace unos días en Matamoros, sicarios de los C-900 y los metros se enfrentaron. Incluso atacaron a elementos de la marina. Los Zetas y el cártel del Golfo también buscaron dominar territorio tamaulipeco. Líderes de ambos cárteles operaban desde esa entidad, como Eduardo Costilla, el COS, detenido en septiembre de 2012. La detención más reciente de un importante capo ocurrió en agosto pasado en Reynosa. En ese lugar se detuvo a Mario Armando Ramírez Treviño, el Pelón, o el X-20, jefe del cártel del Golfo. Este hombre, quien se mantenía de bajo perfil, asumió el control del cártel tras la detención del COS. El Pelón le disputaba la plaza a Omar Treviño Morales, el Z-42, hermano de Miguel Ángel Treviño Morales, detenido en julio pasado. Lo cierto es que el cártel del Golfo domina en la llamada frontera chica, Reynosa, Miguel Alemán y Matamoros, quien en menos de tres años le arrebató a los Zetas. Tamaulipas ha sido escenario de ejecuciones, ajustes de cuentas y secuestros. Un reporte de la Secretaría de la Defensa señala que en 2012 se detuvo a más de 2.000 delincuentes. Los principales operativos se llevaron a cabo en Reynosa y Matamoros. Ese año se decomisaron 159.000 kilos de marihuana y 154 toneladas de cocaína. Se aseguraron 5.000 armas de uso exclusivo del ejército, 675 granadas y 95 lanzagranadas. Además de chalecos tácticos, fornituras y equipos de comunicación, así como casas de seguridad. Hace unos días el gobierno de Tamaulipas informó de la detención de 24 presuntos delincuentes. Las aprehensiones se llevaron a cabo entre el 4 y 10 de noviembre, por parte de fuerzas federales y estatales de la base de operaciones mixtas del Grupo de Coordinación Tamaulipas. Cifras de una realidad violenta en un estado que quiere dejar de ser referencia en materia de inseguridad. ¡Gracias!